Noticieros, Rancherita del Aire. El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bresgarza, puso en marcha la obra de pavimentación del Boulevard Mendoza Berrueto en su tramo de Avenida Industrial al Libramiento Pérez Treviño, además de la terminación de un tramo que el año pasado quedó pendiente de la Avenida Lázaro Cárdenas, desde la altura del Holiday Inn Express hasta la Avenida Industrial. Para dar arranque, aunque oficialmente es al Boulevard Mendoza Berrueto, que está aquí en el cruce de Avenida Industrial, se va a aprovechar de terminar de hacer estos cuatro carriles del tramo de Lázaro Cárdenas hasta donde terminó el pavimento en meses anteriores, en la esquina donde está esta máquina de la empresa, concreto Sacuña, que es la fresadora. Ahora, ahorita el ingeniero Aguirre me ayuda en lo que a un servidor se le olvide. Este es un proyecto muy ambicioso del programa de obras del Estado-Municipio de Piedras Negras, que incluye el Boulevard Mendoza Berrueto en sus dos etapas hasta el entronque de la carretera 57. En su primera etapa, que hoy arranca, concreto Sacuña, es hasta el cruce con el Boulevard Pérez Treviño, metros más adelante del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hago toda esta referencia porque, a final de cuentas, hay un orden de todas las obras primarias y secundarias que lleva a cabo el gobierno municipal, en algunas de ellas con el gobierno de México y en muchas otras con el gobierno de Coahuila de Zaragoza. Entonces, hoy arranca todo el Boulevard Mendoza Berrueto en todos sus carriles hasta el cruce de Pérez Treviño. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.